¡Hola a todos! Tenemos por una mejora más, que yo digo que puede ser esta, ¿no? Bien. Ah, ya teníamos mejores para el Batimóvil. Bueno, no importa. Ok, déjenme el mute aquí, antes de que pase algo. Ya van dos trabajadores muertos. Debería haber detenido esto. ¿Será que porque me estoy tardando se mueren? Batman, mira. Estuve hablando con Robin y creo que deberías dejar que te ayude. Te enfrentas a todo un ejército. Tienes razón. Somos un equipo. La ciudad nos necesita. Puedo ocuparme, Robin. Ya te dije lo que tienes que hacer. Ahora hazlo. Puede esperar. No, no puede. Ya sabes lo que hay en juego. Necesito que te centres o se pondrá feo. Muy feo. Pinche Robin. No debería ser tan duro contigo. Imagínense, gente, un juego así, chingón, de arro, güey. No dejes que tus sentimientos no den ruble tu juicio. ¿Crees que quiero que salga ahí afuera? Preteniría que se quedara al margen, pero quizá pueda ayudarte. Si Robin no salva a esa gente, las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espantapásito. Vientos. ¿Ahora dónde hay que ir? No, por aquí llegamos. Y pues no sé por qué destruí esto acá. Eso se me hizo un poco raro. Oh, mierda. Ok, yo de ahí tengo que ir. ¿Cuáles son mis objetivos? Están hacia abajo. Bien. Más abajo. Dale madre, güey. ¿Cómo? Uy. No sé si se puede nadar en este juego. La verdad no tengo idea. Mejor no intentarlo. Bien, Batman. Ok, ya hay una lata. Ok, pues es que como que sí puedo pasar por acá, ¿no? Mierda, güey. ¿Cómo entro? Típicas cosas volando. A ver, ¿cómo entra el batimóvil? No, güey. Ok. Oh, ya vi, ya vi. Oh, pero aquí fue donde... Fue donde peleé, ¿no? Básicamente aquí es donde quiero entrar. Pero no se puede. Oh, acá hay que poner gel. Gel antibacterial. Ok. Bye, bitch. Ok. Y tenemos un gas. ¿No se supone que destruí la... La cosa esa del gas? ¿Y esto para qué? Quién sabe. Ok, esto me va a dañar, güey. Ok. Oh, fuck. ¿Había que poner ahí? No. No, a ver. Antes de seguir gastando esta madre, güey. Batigarra, pues no sé. Oh, shit. No se puede, güey. ¿Cómo... ¿Cómo podré... Impedir la llegada del gas? Ok, ya rompí esa tubería. Ya jodí esto. Oh, huevo, papá huevo. ¡Boom! ¡Badabest! Ok, ¿y cómo destruyo eso? Ok, tenemos que ponernos la batigarra. La batigarra no funcionará, pero puedo usar el cabrestante del batimóvil. Oh, ya, ya, ya. Ay, leí algo bat. Pero acá todo es bat... Bativergas, güey. O sea, qué chingadas. Oh, no, huele a centrar a esa mierda. Oh, chingada madre. Ok. Ok, me hace falta... Ver más bats. No se crean. Necesito... Ok, tanto desmadre para volver a entrar acá. No mames, batman. Recursuales. Unos 20. Ok. 50. Bien. Esto ya está bien. Bien. No me aprendo bien los botones. Otro huey muerto. Ya hay tres bajas. Esos animales lo pagarán caro. Los detendremos. Siempre lo hacemos, ¿no? ¿Y esto como para qué, güey? No, no tengo idea. Ah, seguramente voy a bajar por el batimóvil acá en el... En el hueco este, ¿no? Del elevador. Posiblemente. Sí, a huevo. Fuerzas de tierra. Founders Island es nuestra. Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento. Quiero unidades de ataque en Miagani ya y drones que patrullen cada estúpido callejón. Ok, vente, vente, vente. Ah, ¿estamos subiendo el elevador? No mames, güey. El ascensor ya no sube más. No, 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 no. Agarra eso. ¿Y cómo se supone que yo haga esto? El ascensor ya no sube más. Ok. Ok. Yo creo que hay que estar adentro, Batman, ¿no? Bye. Buena idea dejar caer el ascensor conmigo aún adentro. ¿No? ¿Y entonces? ¿No que eres Batman? Oh, creo que ya dice que hay que hacer, güey. Ok, entonces simplemente vamos a... ...a bajar la Silly Light. Uy, ¿cómo, cómo? No, por favor. ¡Vamos, dije! ¡Vaja, puta! ¡Arriba! ¡Quítame la mano encima! ¿O qué? ¡Mierda! Son demasiados, ¿ah? ¿Cómo entro? ¡Por favor! ¡No! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ahora apróntalo como a un hombre! ¡No! ¿Cómo entro? Oh, ya, ya. El caballero sale de pronto de la nada y reúne un ejército de ese tamaño. Debe ser más rico que Bruno Díaz. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de él? El dinero no es tuyo. Todos los supervivianos han contribuido. Espante del plan, el espalza pajarón. Sí. El caballero se quedó con todo el dinero que tenía. ¿Esa era Bull de Woody o algo así? Pues tiene que ser convincente porque reunió un ejército de 3.000 billones. 3.000 billones para tomar Ciudad Gótica. ¡Qué exageración! ¿Esa era Bull de Woody o algo así? ¡Oh, se llevan algo! ¡Sí! ¡Hola, perro! ¡Cuidado! ¡Tienen que detener ropados! ¡No! ¡No puedo marcharme sin experience! ¡Jole! ¡Ay, mierda! Buen putazo ¿Y el... ¿Y el Ren? Ahí está El camión seguro Oráculo Ah, no, pichiquinho Ok, Jim Bueno, pues vamos No, estamos atrapados El ascensor es la única salida Y está hecho añico Oh, mierda, ¿por qué no puedo? ¿Estás hablando con Batman, hijo? No es buena idea Dejar caer el ascensor conmigo aún adentro No es buena idea Sí, es cierto, gente Esta es la voz de Ron Black Este Oh, mierda, métete rápido El automóvil Alfred Lo vi, señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fijación de arma desactivada Pues vamos entonces, héroe Veamos si puede seguirme Oh, mierda Wow, wow, wow 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 Estos perragas Están cada vez más cabrones Creo que debería haberle Uy, este dispara triple Ven acá, perra Uy, 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 uy Está medio Ya que nada más es uno Mierda, güey Aunque aún no perdiste el toque, ¿eh? Desde este modo será mucho más interesante Mierda, güey Mierda, güey Wow, wow, wow Usa el cañón de batimóvil para batir con el infile Ah, ya Denle calma, gente Denle calma ¿Cuánto aguanta este güey? Fuck, estoy a punto de morirme Pero entonces solo te contendrías Ya muérete, pinche helicóptero Uf ¿No has ganado? Esta noche ¡Pagarás! ¿Ah, no? ¡Por todo! Oráculo El espantapájaro se está preparando la bomba en la cámara central No puede salir de acá Necesito una entrada ya Estoy trabajando en ello Pero voy a necesitar un par de minutos Ahora, Barbara La paciencia es una virtud ¿Lo has oído, no? Parece que... No puede brincar esto, güey Oh, yeah Qué observador Ok, tenemos al segundo Tuvieron suerte Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto Malnacidos Llévalos al DPSG Pero ten cuidado, Jim Hay milicia por toda la zona ¿Hay que volver a entrar ahí? Espérate, espérate Voy a enseñarle a Kray Lo que pasa cuando se meten con mi ciudad ¿Dónde hay que ir, Batman? Yo creo que si hay que volver Oráculo, necesito llegar al espantapájaros El tiempo se acaba Esto no te va a gustar Solo hay una entrada Y la sellaron desde dentro ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo Te envié su ubicación ¿Qué piensas hacer? Improvisar Pues destruirlo, güey ¿Qué más? ¿Cómo entraré por allá? ¡Ojo, ya sé cómo voy a entrar, papá! ¡Mientos! ¡No! ¡Batman! ¡Mierda, Batman! ¡Mierda, Batman! ¡Mierda, güey! ¿Qué mierda haces, güey? Ok, hay que usar esta mierda Sal, grúa Listo el equipo de asalto Estoy con ellos Es un elemento crucial en mi plan No me decepciones Yo nunca decepciono ¿Quién se traerán entre manos? Nuestra prioridad es detener al espantapájaros Luego me encargaré del caballero Ok, esto no Bien Yo creo que con eso Con eso ya está, ¿no? Oh, yeah Pues ahora vámonos Solo hay que saberse posicionar, gente Están folios Ah, bueno, ahora ya los destruí Ok Ok ¿Qué tanque? Según el perfil es un coche ¿Qué hablan de un tanque? Ni idea Debe ser un coche grande Espero que recibamos pronto la orden Yo ando por aquí cerca cuando estalle la bomba Ya sos o menos Pero con dos son tanques Un coche Qué mierda ¿Dónde están estos güeyes? Es bueno Pero nosotros mejores Realmente fuiste a las reuniones Los soldados se cubren con esa torreta Tendré que eliminarlos rápidamente Para que no me descubran No es más que un hombre Y no será más que un cadáver En cuanto acabe con él Ok Tírate Batman ¿Qué pedo con Batman? Puta madre Batman No se tira este güey Qué pedo Qué chingados Ay neta güey Me van a matar güey Todo por esta mamada Con control remoto Batgarra Tengo a batman Tengo a batman Justo aquí Ah chinga Había que meterse a la rejita Güey Y Y hacerla más Pero Pero la cagué La cagué Y no se pudo Ok Apenas pase esa pendejada Estoy alto Y luego qué Si no Luego debo de poder hacer algo ¿Seguro la zona para continuar? Ok Destruimos esta mierda Bien Batman Bien Batman Regresamos a la comisaría Dios sabe cómo Hay tanques por todos lados Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo Pónganse a salvo y hagan lo que puedan Me ocuparé de ellos Cuando detenga la explosión Contamos contigo Batman Saldremos de esta Estoy seguro Así que deprisa Y no sé para qué mierda Me subí Y mi batimóvil Ok ahí está Vámonos Creo que por aquí el tren ¿No? Qué pendejo Ah no wey A ver ¿Dónde es por acá? He muerto que salirme igual Son demasiados Son demasiados vatos El plan de nuestro cliente Es hacer que una gran nube de gas Se vuelva a esta ciudad No olviden su entrenamiento Máscara de gas inútil Respiradores inútiles Lo único que los mantendrá a salvo Será meterse bajo tierra O subir tan alto como pueda La exposición a la toxina Puede provocar psicosis Y en casos extremos Lesiones autocríticas Ok y esto que es Tienen asignado un punto de reunión Más les vale llegar A tiempo Y cuando estén ahí Resistan Habrá drones en las calles Y muertos de vigilancia Rastreando los cielos Solo tenemos que controlar la ciudad Mientras el caballero de Arkham Y el espantapájaros Resuelven sus diferencias Con el murciélago Después Todos los... Ah es un extinguidor Con el mejor plan de pensiones De la historia Señor Oímos que trasladaron Un cargamento del compuesto del miedo Correcto Estos recursos Se emplearán Para la fase 3 De la operación La neta no sé Si tendré que escuchar Todo esto No Vamos a repasarlo otra vez Para que les quede claro No ni de pedo Son demasiados bueyes Oh no sé cómo esquivar Esos que se van corriendo Vale putos No ni de pedo No ni de pedo No no van a curar ¡Mierda! No, güey Una cazorra Ok, después de todo, sí los vamos a chingar a todos ¡Hangra, Carlito! Muerto, papá Chia, baby, güey Es irónico, gente, que al Batman le hayan puesto la voz de Iron Man Este es la voz de Iron Man en las películas Y pues bueno, gente, espero les haya gustado el capítulo número 4 Recuerden no se olviden de dejar su like Oh, hay mapa, güey, no sabía que había mapa Pero bueno, espero les haya gustado el video Recuerden no se olviden de dejar su like, un comentario sobre qué les pareció Cualquier consejito que tengan por ahí Sería bueno que lo dejen aquí abajo en los comentarios también Y no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos Para ver más videos de Batman Arkham Knight Y pues nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo que será el día de mañana ¡Chau!